de conexiones entre nuestras infraestructuras, de las ciudades, etc. También deben considerar el fortalecimiento de su propia infraestructura mediante la regulación del sector de los proveedores de Internet, de manera que sea obligatorio aplicar un fuerte cifrado de datos en los enlaces de comunicación. Tres, los países que valoran su soberanía deberían anular sus contratos con empresas estadounidenses, no sé, y rechazar las donaciones de infraestructura y tecnología subvencionada de sus potencias como China y Estados Unidos.